A tan solo cuatro días de finalizar el mes de febrero, los concejales de Cali se encuentran en apuros para aprobar en su totalidad el proyecto de acuerdo que busca declarar tres predios de la ciudad de interés público que hoy están cobijados bajo la Sociedad de Activos Especiales SAE. Ante esto, Audri María Toro, presidenta del Consejo Municipal, manifestó que es importante analizar cada situación en torno a los terrenos. Pero lo importante es no correr, es tener de verdad un proyecto sin ningún tipo de vicios, un proyecto que después de aprobado no lo vayan a demandar, que no se nos vaya a caer. Sin embargo, Roy Barreras, director de Planeación, ha mencionado que una vez tomada la decisión del proyecto se iniciará una enajenación de los bienes con la Sociedad de Activos Especiales. Si el Consejo tiene a bien hacer esa declaratoria, vamos a registrarla ante instrumentos públicos para excluir estos predios del mercado para que nadie más los pueda comprar y ahí procedemos a iniciar el proceso de enajenación de los predios a favor del municipio en una negociación con la SAE. Por otra parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró que se buscarán las alternativas de adquisición de los predios. Aspiramos que el Consejo de la Ciudad evalúe las premisas que se han planteado, que nos posibilite aforar los recursos y las acciones para hacer cambio de fuentes de financiación o cruzar con cuentas con la Sociedad de Activos Especiales y de esta manera que estos tres predios pasen a propiedad de la ciudad de Cali. Finalmente, para declarar público los predios debe primero haber una autorización de compra, posteriormente declararlos de utilidad pública y el último paso la negociación con la SAE la cual implica una oferta de enajenación voluntaria y enajenación por expropiación, esto teniendo en cuenta como fundamento jurídico las leyes nacionales.